Ya está en el departamento de Buenos Aires. Después de llevar siete años trabajando en Venezuela, a la casa de Doralba llegaron su hijo y dos nietos en busca de un refugio tras ser deportados de este país. La lucha fue continua contra toda restricción para lograr sacar a sus hijos que son de nacionalidad venezolana. Lo triste es que la madre debió quedarse en Venezuela. Ellos llegaron con diabos muditas de ropa, no pidieron sacar nada, les habían dado casita, la casita quedó por allá perdida. Estamos muy tristes por los niños porque a los niños les hace mucha falta la mamá y ella no ha podido llegar a Colombia porque no tiene plata para pasajes y tampoco ha podido pasar. Carlos sufre otro drama con su hermana y su sobrina. Ellas permanecen encerradas en su casa ya que al momento no han podido salir porque su sobrina es venezolana y al cruzar la frontera pueden perderla. En este momento corren el riesgo de que les puedan quitar la niña y ellos puedan ser deportados. Un riesgo bastante alto que en este momento no podemos correr. Estamos tratando de que puedan permitirles desde Venezuela una salida voluntaria desde ese país. Al municipio del Peñol siguen llegando familias en busca de nuevas oportunidades al lado de sus familiares, desde donde algún día partieron. Ya tenemos 10 familias registradas para un total de 30 personas. ¿Qué venimos realizando con estas familias? Primero, como lo habíamos contado, la identificación plena del grupo familiar. Se envió ya el censo al DAPAR. Estas familias esperan que el gobierno nacional les ayude y puede reiniciar sus vidas en la tierra que un día los vio nacer. Desde el municipio del Peñol, para Teleantioquia Noticias, informó Jorge Armando Ríos.